Empezando por esta hermosa ciudad de la banda, del departamento Cruz Alta, del este tucumano. Desde este tucumano que cada vez que hay elecciones, la verdad que tenemos un respaldo contundente, contundente para el partido justicialista. Por eso hoy, desde la banda con Darío Montero, con Gladys Medina, con todos los compañeros candidatos y hoy encabezado por el gobernador Juan Manzur, hemos presentado en sociedad a los candidatos del Frente Justicialista por Tucumán. Demostramos nuestro total apoyo en la presentación de nuestros candidatos a diputados nacionales, encabezado por Osvaldo Caldo, Gladys Medina, Pablo Yedri, Sandra Mendoza. Y por supuesto, el respaldo también al gobierno de la provincia, conducido por Juan Manzur. Nosotros, los bandeños, los cruzalteños, le estamos diciendo con esto que vamos a acompañar a estos diputados nacionales para que vayan a defender a Tucumán. Los que hemos tenido la posibilidad de participar en este acto, donde estuvieron los bandeños, pero también han venido gente del interior de la provincia, de distintas localidades, a darnos el apoyo, a decir que tenemos que trabajar, y eso nos implica, por supuesto, con mucha responsabilidad, asumir el compromiso por todos y cada uno de los tucumanos, pero especialmente por los que más necesitan. Siempre lo hemos atendido bien y hemos respetado la investidura presidencial, lo que no quiere decir que vamos a estar de acuerdo con las medidas económicas. No estamos de acuerdo con quitar las pensiones a personas discapacitadas. No estamos de acuerdo con el millón cuatrocientos mil pobres que aportó el PRO y cambiemos en un año y ocho meses de gobierno. No estamos de acuerdo con el cierre de PYMES. No estamos de acuerdo con la suba de las tasas de desempleo. No estamos de acuerdo con la inflación. No estamos de acuerdo con el endeudamiento. No estamos de acuerdo que siga empobreciendo a los argentinos y que se siga empobreciendo al pueblo de Tucumán. No estamos de acuerdo con la suba de los argentinos.